Hola, buenas tardes pessoal, buenas tardes a todos. Voy a hacer análisis sinótica del día de hoy, 5 de marzo de 2021. Como es costumbre, a gente comienza analizando imágenes de satélite en un canal infravermelho. Como se pueden ver en esta imagen, en gran parte del continente suramericano y océanos adyacentes, a gente va a intentar identificar los sistemas meteorológicos de escala sinótica, principalmente, y después hablar un poco de la previsión de esos sistemas. Ahora, por ejemplo, en un canal infravermelho, a gente ve una región preferencial, a gente puede ver aquí entre el sur de la región amazónica y parte del sudeste, principalmente de São Paulo, y norte de la región del sur del Brasil, que pegaría parte del Paraná, y en el interior del continente, como en el interior del otro país, Mato Grosso y Mato Grosso, y en el sur del sur de la región amazónica. Se ve una región preferencial, como si fuese una banda de nubes, y en el interior del océano Atlántico. Esa sería una de las principales áreas que están prevaleciendo ahora. Inclusive se ve, a través de esta imagen, en un canal infravermelho, se ve, a tonalidad es más blanca, brillante, son los topos fríos de esas nubes, bien desenvolvidas, asociadas a los nubes, con, generalmente, provocadas por el fuerte aquecimiento diurno, la componente termodinámica muy fuerte, en este parque de oro, en esas latitudes, y se ve que esa convección prácticamente atinge grandes partes también de otras áreas, fuera de la región de la convergencia, como por ejemplo aquí, sobre Pará, norte de la región nordeste, Marañón, Piauí, Ceará, a gente ve cómo va estourando la convección en gran parte de esas regiones. También vemos aquí en la región del Triángulo Mineiro, por ejemplo, Goiás, probablemente todas esas lluvas localmente fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, y no se descarta también alguna ocasional queda de granizo. Lembrando que en las regiones tropicales, en ambientes tropicales, generalmente un granizo es pequeño, y va derreténdose conforme va caiendo, y se aproximando de las temperaturas más elevadas próximas a superficie terrestre. Vemos, de alguna forma, esa región preferencial, ¿por qué estoy haciendo énfasis en esa región preferencial? Porque en las próximas horas, esa región de preferencia va a deslocar un poco más para el este y va a organizar un nuevo episodio de zona de convergencia del Atlántico Sur, que a principio, según la previsión, debe se configurar entre hoy a noche y segunda-feira aproximadamente, segunda, terza-feira, va a sofrer un pequeño deslocamiento, más o menos entre tres y cuatro días, tenemos una banda de nubes asociadas con lluvas, claro, que debe se concentrar entre el nordeste del estado de São Paulo, el río de Janeiro, el sur de Minas, e indo en dirección a una región norte. Vemos una región con ausencia de nebulosidades y o chuva, principalmente aquí, centrada aquí sobre parte del sudeste y parte de la región nordeste, como se puede ver, grande parte de Minas, el río de Janeiro, el Espíritu Santo, Bahía y algunas áreas también del interior aquí del nordeste, como el centro-sul del Piauí y el interior de la región del sector nordestino. También algunas áreas de Goiás y Tocantins. Esa región ya viene prevaleciendo así algunos días, con ausencia de nubes. Ausencia de lluvas principalmente, porque siempre tiene alguna que otra nebulosidad y falta de lluvas en ese sector. Vemos que al sur de la región de Convergencia, mencionada anteriormente, vemos una ampla área con nebulosidades, porém no tan desenvolvida. Vemos aquí alguna que otra convección sobre el nordeste aquí del Reino del Sur, pero en general vemos nubes que son más bajos, como por ejemplo esta imagen que muestra la tonalidad más cinza de la imagen, son nubes bajos con topos más quentes. Vemos aquí también este sector, aquí sobre el océano Atlántico, a la gente va a ver ahora en la imagen visible, que es mucho más relevante esta nebulosidad en este canal visible. Sobre el océano vemos bastante convección, aglomerados de nubes bien desenvolvidos aquí con bastante convección, principalmente aquí en este sector del océano Atlántico. La convección no solo fica restrita al Brasil, sino también a los países vecinos, como por ejemplo Bolivia, a gente puede ver algunas áreas del Perú, bien normal para esta época del año, en estas latitudes. Ya indo para latitudes más altas, vemos y se identifican una serie de sistemas varroclínicos, a gente puede ver aquí varios, aquí tenemos una baja, con un ciclón estratopicado, aquí tenemos otra baja intensa, otra baja aquí, en fin, toda una familia de sistemas transientes, inclusive da para ver aquí las células abertas, aquí las células abertas asociadas con nubes de ar frío, y generalmente, el ar frío sobre una superficie del mar relativamente más quente provoca este tipo de nubes convectivas. Una forma de identificar el ar frío en una imagen de satélite puede ser a través de la imagen de satélite, a través de esas células abertas. Vemos aquí sobre el océano Pacífico, una región con nubes de baixa, son células fechadas, toda esa parte cinza son nubes de baixa, con topos relativamente más quentes, similar a esta parte aquí de Argentina, Patagonia noroeste de Argentina, también con nubes de baixa, o también aquí, sobre el océano Atlántico, se ve esas nubes de baixa. Vamos ver un poquito, pero de alguna forma a gente ve que toda la región baroclínica está bien restreita al sur de un paralelo a 45. Aproximadamente, a gente va a ver aquí sobre el océano Atlántico, al sudeste de la provincia de González, que tenemos un sistema de baixa presión, una frente que pasó por la región fraca, pero provocó alguna mudanza aquí en la temperatura. De aquí a poco a gente mostra la carta de superfície y permite identificar ese sistema. Pero en general, el sistema baroclínico más relevante se encuentra bien retirado del continente, bien al sur, bien común para este apoco de baño. Sabemos que en el verano los sistemas fican bien restritos al sur, los sistemas transientes, el ar polar fica bien más al sur. En comparación con el inverno, por ejemplo, las masas de ar polares llegan bien a la atitud de más baja. Aquí vemos también este tipo de nebulosé puede estar misturada, tenemos nubes altas, probablemente asociadas a la presencia de un jato de altitud, o que provoca nubes altas, como cirros, por ejemplo, que también son nubes finas de gelo, que provocan también temperaturas bien bajas en el topo de esas nubes. Vamos ver un poquito aquí la zona de compresencia intertropical, sobre el San Atlántico. Analizando esta imagen, Soxinha, se ve, a través de la convección, que más o menos se encuentra aquí entre el centro y el norte del mapa, y en dirección a costa de África. Más o menos podríamos colocarla en esta posición. Aquí sobre el Pacífico no está tan bien definida. Lembrando que en esta época bueno, a gente tiene una banda dupla que no está bien definida. Yo coloque días atrás, estaba más clara, estaría por aquí. En Atlántico también no tenía una banda dupla, pero ahora no está tan definida. Y la convergencia que hablé es todo esto que está aquí. Sería más o menos esa zona de convergencia en Atlántico o sur que va a formar en los próximos días. Aquí, por ejemplo, podemos ver si queremos más identificar los transientes. Aquí vemos una baja. Vamos colocar aquí. Una baja oclusa con un ramo frío y un ramo quente. Aquí tenemos otro, por ejemplo. Son diferentes sistemas vanotíneos, son bajas, están tropicales, en diferentes estados de oclusión. Voy a mostrar aquí un producto que a gente tiene para identificar la imagen as es itch. Voy a mostrar aquí que yo siempre mostro, generalmente. las 12 UTC. Aquí vemos, vean aquí, agua precipitada, colorida, y omega en 500, en amarelo. Es justamente donde yo coloqué ahora poco. Más o menos aquí. Aquí parecería un resquicio de onten que yo coloqué una banda dupla en Atlántico aquí sobre el Pacífico y vean que aquí se ve también un pequeño resquicio de la banda dupla del Pacífico. Si a gente va a ver un poco la confluencia de los ventos, más o menos también vean que siempre la banda dupla del Pacífico a principal ya que apresenta mayor convergencia de los alicios y la secundaria generalmente está más relacionado con un gradiente de temperatura en la superficie del mar que en función de la actuación de la niña que apresenta anomalías negativas de temperatura de alguna forma está desconfigurando a banda dupla de la sesicha, banda secundaria. Voltando aquí a imagen del satélite, más voy a colocar ahora en un canal visible como el Chien Falado. aquí por ejemplo o vemos primero toda esta nebulosidad no sé si conseguen ver aquí nebulosidad de baixa de son cúmulos humilis de tempo bom aquí está asociado a una masa relativamente fría que penetró aquí en la región vamos a mostrar ahora un sistema frontal fraco que está sobre San Atlántico aquí a altura del sur del extremo sur del rango del sur norte de Uruguay aquí se ve alguna que otra aquí nebulosidad de baixa también nada muy significativo inclusive vean como se ve unas ruas de nubes esto está asociado a geografía de la región y los ventos que realmente provocan este tipo de nebulosidad la geografía provoca ondas de gravidad ondas de montaña que se replican se propagan para grandes extensiones aquí vemos las células fechadas como veíamos en la imagen vean que interesante todo fechado si yo coloco en un infrar vermelho vean como se ve tonalidades cinza chilo infrar vermelho resalta más el visivo inclusive esas nubes bajas las células fechadas penetran en alguna área de la costa de Chile si a gente ve las células abiertas por ejemplo aquí asociadas con la frente fría vean que interesante este sistema frontal como donde colocarían aquí podemos ver a baja o ramo cruzo siempre sale al sur a baja en este estado de oclusión un ramo frío y un ramo quince y aquí tenemos igual frío las células abertas ven asociado a esa masa del polar aquí si podemos decir que tenemos una masa del polar la gente ve otros sistemas aquí se ve más al sur otros otros sistemas pero está todo muy mezclado en esta región son sistemas oroclínicos que están prácticamente son varios entonces es muy difícil identificar separadamente ya para la región tropical vemos aquí fuerte convección vemos aquí la textura de imagen me permite identificar las nubes de tipo convectivas toda esta región está toda con convección en san paulo aquí no sé si llegan a ver la textura si coloquen un sabor vermelho vean que aparecen los topos fríos aquí por ejemplo la textura de imagen me permite identificar un sistema convectivo en la región en la región norte también nordeste toda esta región de Marañal nordeste de Pará en Piauí y Ceará en algunas áreas se ve convención bastante importante en fin generalmente la combinación entre ambos los canales infravermelho puede ser infravermelho realzada o no y visible me permite identificar los sistemas de nubes asociados a sistemas meteorológicos de diferentes escalas generalmente aquí a gente visualiza escala sinótica y meso escala que son las tormentas por ejemplo de masa de ar todas esas nubes convectivas son tormentas de masa de ar provocadas por la fuerte estabilidad atmosférica que tienen una duración de 1 a 3 horas desde que nace hasta que morren aproximadamente esas tormentas aquí vemos inclusive en toda esta región nubes de Tempo Pong son como los humilis como vos facés un zoom vean aquí todas esas nubes de Tempo Pong aquí está un poco más fechado aquí probablemente tiene ar frío ar relativamente frío sobre una superficie del mar un poco más quente y forma esas células un poco más abertas voy intentar colocar aquí análisis de la carta voy a colocar primero esta imagen análisis de las 12 UTC de hoy vean que aquí coloquei aquí coloquei un sistema de baja presión una frente ya prácticamente muy fraca se ve aquí una pequeña curvatura anticiclónica entrando al aire relativamente más frío pero vean que un gradiente de espessura muy fraco yo forceí un poco aquí pero vean que prácticamente es más sobre el mar ahora vean que el valor de temperatura por ejemplo aquí está 20 20 aquí está 16 vean que aquí entró un poco aquí también 22 21 22 20 aquí 20 16 entonces entró un poco de ar relativamente más seco que frío inclusive aquí está con temperatura 17 17 grados más aquí ya ven con otros otros orvalos otras características se ve entrar de ese ar relativamente más más seco un poco más frío más en función del campo ovárico y del campo de espessura 500 barra mil no podía avanzar mucho más que eso de lleno mar principalmente aquí tenemos toda una área de baja presión aquí un anticiclón todo un cinturón de altas presiones que penetra aquí sobre el centro sul de la provincia de Buenos Aires norte de Patagonia y por eso coloque una crista en dirección al interior de la provincia de Córdoba que sería esta que está aquí aquí se ve una ampla área de baja presión de 1.4 mil bares vean que no hay gradientes de espessura por eso no coloque frontal y toda esa área de baja presión ampla que está sobre el atlántico de alguna forma asociado a ese aglomerado de nubes que mostramos en la imagen de satélite vean ya las temperaturas de los orvalos acima de 20 una masa bastante húmeda aquí en toda esta región entre 18 y 21 graus de orvalo conforme la gente va lloviendo también más al norte vemos una masa bien húmeda bastante común para esta época de año voy a pegar otro zoom para ver un poco más sobre el sudeste sobre el sudeste entonces vemos aquí en la región temperaturas bien típicas para este época de año para esas latitudes orvalos acima de 20 21 en toda esta región aquí está un poco más seco vean que sobre Minas Gerais está un poco interior un poco más seco en función de la atuación de un sistema de alta pressión que a gente va a mostrar ahora en otros niveles que de alguna forma favorece a entrada de ar más seco desde niveles superiores para niveles inferiores entonces se observa ese aire un poco más seco 2 o 3 grados de orvalos abajo en relación a toda esta región aquí es un importante gradiente de presión aquí tenemos vento de cuadrante oeste noroeste eso favorece también aumentar un poco la temperatura sobre la parte del cone leste de San Pablo pero esa área de baja pressión vean que no es frontal porque no según gradiente de espessura gradiente de espessura está más sobre más para leste pero aquí ese sistema prácticamente no no tiene como ser frontal sin contar que no ha gradiente de temperatura la gente ve que no se observa un gradiente de temperatura aquí sobre el continente vamos a pegar aquí un dominio mayor aquí se ve más una vez vean a Cessiche coloque aquí yo una banda porque la banda secundaria no estaba bien definida en ese caso siempre se recomienda mantener aquí la banda que está bien más definida y vean como aquí ese sistema hubo conseguido juntar aquí con esa otra frente que está bien retirada sobre el océano atlántico ese anticiclone que de alguna forma sería un migratorio que probablemente en las próximas horas va a ser transformada en anticiclone subtropical del océano atlántico sub que en realidad está particionado una parte ficou aquí y otra parte ficou aquí dependiendo de cuánto tiempo va a durar mas aquí ya tengo una idea ya aparece un comportamiento de tipo bloqueo un flip-flop vean aquí una área de baixa y una área de alta entonces ya aparece un bloqueo ese bloqueo realmente está asociado con las arcas realmente tienen un padrón de bloqueo asociado si las arcas es un sistema que permanece constante por algunos días significa que la atmosfera de alguna forma debe presentar algún tipo de bloqueo y aquí los otros sistemas o alta sub-tropical del océano pacífico mantendo todo ese ar estável y los transientes mencionados en la imagen de satélite vean como fui trazando todos los transientes aquí en las frentes frías esa sería análisis de la carta de las 12 entonces vemos que la región baroclínica está bien restrita a latitudes más altas con excepción de ese sistema que pasó aquí pelo leste de la provincia de Buenos Aires podemos ver aquí voy a colocar eso para ver si ese sistema entró en algunas áreas aquí por ejemplo Buenos Aires aquí tenemos la temperatura y la temperatura de puntos rurales de Buenos Aires son de diferentes días desde día 4 ontem y hoy aquí se separa el día de hoy entonces vean que aquí la temperatura comenzó a caer el orvalio también el vento se volvió la presión comenzó a aumentar aquí entonces una frente muy fraca pero hay un aumento de presión una queda de orvalio y como no es muy muy significativa esa advección de temperatura que acontece el tiempo seca y la intensidad de la relación solar es muy fuerte en esa poca también en la región de Buenos Aires entonces la temperatura subió porque si no hay advección y el aire es más seco la temperatura prácticamente acaba subiendo a pesar de tener vento subió pero el sistema entró cuando vamos para aquí tenemos el 6 aquí bastante parecido inclusive aquí aparece una rayada de vento veja ontem teníamos orvalios de 20 hoy estamos con orvalios de 12 entró una masa a dar más refrigerada las temperaturas ontem fueron en torno de 30 hoy están 25 vamos ver aquí si tiene dosa no quiero ver si está más de plata estaba más húmedo aquí está más de plata más de plata también el viento se convirtió bien parecido solo que se convirtió antes más de plata está más al sur de Buenos Aires entonces se ve que el horvalio disminuó o sea la humedad se secó está más seco la presión comenzó a aumentar no tiene un gran aumento de la presión após la pasión pero se ve un pequeño aumento un sistema fraco pero es suficiente como para provocar una queda de temperatura inclusive aquí tuvo una lluvia ontem hoy es madrugada el mar de plata probablemente asociado a todas esas células abertas el mar relativamente frío sobre un continente quizá un poco más quente eso provoca instabilidades vamos ver aquí los otros niveles aquí 850 vean que 850 es prácticamente un reflexo bastante parecido a superfície aquí vemos lo que mencioné anteriormente esas dos vallas esta es una valla frontal más al sur esa otra valla que no es frontal todo configura una área de valla de presión enorme con un escovamiento de noroeste para sudeste ya queriendo establecer la zona de convergencia atlántico sur aquí vento del cuadrante sur vean que ni todo vento sur está asociado a una frente a gente ve que la frente estaba más aquí sobre el océano esto que está aquí no es frente cuidado es un cavado por eso colocó un cavado asociado a esa baixa es importante también resaltar ni todo vento sur está asociado a ar frío ni todo vento norte a ar quente por eso tiene que hacer análisis de la carta de superficie bien en detalle y vemos aquí claro vemos aquí vemos la isoterma de 0 esa línea continua preta a de 2 y a de menos 2 vemos entonces que el ar frío está bien restrito a latitudes bien altas con la región marroquínica bastante importante los ventos de cuadrante oeste y noroeste es bien común para esas latitudes aquí se ve más una vez la crista ya en la alta presión entrando aquí en el interior del continente y también vemos parte del anticiclón que penetra esa circulación anticiclón que de alguna forma ayuda a secar parte del sudeste y parte del nordeste más importante o establecimiento de de esa zona de convergencia entonces a gente ve aquí podemos ver allá zona de convergencia del Atlántico Sur ya queréndose configurar este aquí tenemos un cavado otra valla esta sí que era una valla frontal esta por en cuanto no entonces esto que va a se configurar en los próximos días va a se deslocar un poco para el este y va a se configurar un nuevo episodio de esas aquí vemos un vento sub voy a tirar aquí solo para ver los valores un poco más vean aquí los orvalos vean que aquí en Belo Horizonte está con 19 temperatura 13 orvalos y aquí ya está todo mucho más húmedo 16 orvalos 17 con excepción de este valor aquí está relativamente más seco conforme a gente va a otros niveles vamos ver aquí 700 bastante parecido vean aquí más una vez alta meténdose aquí inhibiendo la formación de nubes principalmente en parte del sudeste o escoamento más una vez aquí bien definido un cabado que no es frontal entonces vemos que prácticamente tenemos un reflexo ventos bastante fuertes encima de 25 KT aquí en ese sector ya está queriendo se establecer la zona de comerciación del suratlántico sur que al principio debe configurarse hoy a noche a principio aproximadamente vamos a ver aquí 500 milibares más una vez más una vez un reflexo vemos un cabado vean que ese cabado se ve en todos los niveles prácticamente claro desfasado para oeste porque tiene un poco de barroquinía el sistema más aquí vemos un cabado tiene dos cabados aquí se ven dos cabados un cabado que era asociado a esa baja en superficie que era más frontal y este que no era frontal más aquí estamos con todo un vento de cuadrante oeste y noroeste de alguna forma tenemos un poco de advección de vorticidades ciclónicas sobre la región de San Paolo y eso contribuye a provocar una queda de presión en superficie aquí aparece un anticiclón enfechado una crista bien intensa con menos 5 de temperatura menos 31 aquí en un centro de Chile aquí está bien intensa y vemos aquí en 500 que está menos 46 de orvalio está bien seco en relación a los otros puntos vean aquí está menos 77 prácticamente saturado aquí está un poco seco también en Río de Janeiro o sea el agua seco está instalado aquí pero conforme esa complicación se desloque ese cabado se desloque para el este la saca se configura en trahumedad en proveniente de la región amazónica y de esa forma ya comienza ya a mudar por lo menos un padrón de chuvas aquí sobre parte del sudeste principalmente aquí sobre el centro del sud de Minas y Río de Janeiro aquí se ven los intensos ventos de oeste los westerlies en ventos acima de 70 nos al jurado asombrado aquí en azul en 500 milivares y un fuerte gradiente de espessura de altura de su potencial de alguna forma mostrando que la región baroclínica está bien restrita a esas latitudes vamos ver aquí 250 que más o menos tenemos un reflexo bien parecido aquí aparece el cabado nordeste aquí aparece más una vez el cabado tenemos dos cabados el cabado más frontal y ese otro que no es frontal a alta de Bolivia y la presencia de un jet o dos jatos un jato subtropical que un poco voy a intentar marcar aquí voy a marcar aquí los los jatos aquí tenemos un jato subtropical acompañando el soipsa más o menos de 1680 podemos colocar una puntilla aquí aquí también voy a colocar un jato polar que sería este que está aquí en realidad aquí están los dos ramos el ramo norte del jato polar y el ramo sur que están prácticamente encomplados a gente ve que el jato polar o sea la masa del polar está bien restrita a latitudes más altas normal para esta cabada aquí tenemos ese cabado frontal vean que aquí aparece un poco de baroclinía asociada a esa frente pero es muy fraca porque ni siquiera está asociada al jato polar es un sub tropical aproximadamente quizás hay aquí un pequeño sinal del ramo norte del jato polar aquí tenemos un cabado alta de la bolivia retirada más a oeste de su posición climatológica con una crista aquí bien interesante y el cabado del nordeste más o menos esa sería análisis de esa carta voy a mostrar un producto un poco más fácil de identificar vamos a ver vamos a ver altura potencial en 500 la figura que usa en premostro aquí tenemos análisis de un modelo GFS altura y potencial en 500 son las líneas en amarelo omega negativo son líneas en cinza en cian de una región ese fluxo de oeste y noroeste y justamente todas las áreas de lluvia que a gente está observando esa liberación de calor latente contribuye también a provocar una queda de presión en superficie por eso en análisis aquí podemos ver también en superficie se ve esa área de baja presión en el 4 parte provocada por la liberación de calor latente porque llueve en esa región y por la adicción de vortigía de ciclónica en 500 milivalles vemos aquí que aquí vemos claro toda una región muy húmeda saturada en ese nivel y con levantamiento ese levantamiento es básicamente provocado por la propia convección la propia convección es provocada por la propia termodinámica que el cimiento con humedad provoca levantamiento que reflete de esa forma vemos aquí un gradiente bien intenso de altura de su potencial o sea está todo restrito a las altitudes más altas una alta fechada aquí de 5.880 esa crista en dirección al continente probablemente esa crista va a provocar temperaturas más elevadas aquí así que va a ver la previsión que ese cavado se amplifica y esa crista también y eso va a favorecer a provocar temperaturas más elevadas sobre el centro centro a falla central de Argentina y centro norte de Chile si la gente ve vamos a ver aquí las líneas de corriente en 250 vemos alta Bolivia como mencioné un cavado este cavado aquí lembrando que no tenemos esta línea de corriente no mostra intensidad de vento solo mostra un escuamento un cavado y un vórtese nordeste aquí tenemos la divergencia representada por la área asombrada y colorida en verde amarelo y toda esa divergencia en altitudes de alguna forma también favorece a provocar una convergencia en superficie divergen en superficie en altitudes esa divergencia provoca un mecanismo de levantamiento en toda la camada y convergencia en los niveles bajos de esa forma sería a forzante dinámica que se utiliza en las latitudes bajas o en áreas tropicais cuando no hay sistemas baroclínicos especialmente en las áreas tropicais no tenemos sistemas baroclínicos entonces un mecanismo de levantamiento principal está dado por ese tipo de sistemas que generan divergencia en altitudes provocadas por la difluencia de los ventos y claro con la termodinámica actuando la componente termodinámica es fundamental el calor y humedad es fundamental para provocar esas lluvas en que también ocurren preferencialmente en un periodo de la tarde pero vean aquí que aparece divergencia vean que las áreas de divergencia todo bien que estoy viendo las 12 UTC toda esta región con humedad e instabilidad propensa a tener instabilidad como a gente vio una imagen de satélite toda esta región voy a tirar aquí aquí también vean que aquí tengo una versión anticiclónica un cavado y un vórtice y aquí tenemos divergencia y eso gera convergencia en superficie aquí vemos esa divergencia también provocada por la propia convección de asesich las nubes convectivas la no topo provocan divergencia aquí en 500 minibar esta línea de corriente también me permite ver a alta aquí penetrando sobre parte de sudeste y nordeste inhibiendo formación de nubes un cavado mencionado anteriormente y aquí se ve a crista también muy fuerte pero menos en términos de circulación lembrando que aquí no tenemos vento solo tenemos un escubamento y las temperaturas en 500 aquí menor a menos 12 colorido pintado aquí en tonalidad de en azul principalmente o en rollo si for menor a 18 la gente ve que igual el frío está más restrito a esas áreas aquí tenemos un cavado frontal y este no es frontal vamos a ver un poquito los índices de instabilidad y humedad de las 12 UTC aquí tenemos humedad relativa en la camada 850 barra 500 que sería un nivel que se utiliza para identificar las masas húmedas y secas un saturado en las áreas más como la gente ve en verde escuro acima de 90% y un lifted un índice de instabilidad menor que menos 2 en varias áreas de las áreas tropicales donde a gente está observando fuerte convección lembrando que aquí estamos durante el periodo de mañana y la convección realmente estora más durante la tarde aquí tenemos más una masa de ar seca de alguna forma coherente con la imagen de satélite que vimos recientemente con poca nebulosidad en ese sector aquí se ve esa entrada de ar más seca a partir de la parte de la entrada de esa frente fría vean que interesante como esas nubes que a gente ve vi aquí no es baixa no se ve en la humedad relativa entre 850 y 500 o sea que son más razas son más bajas esas nubes que 1500 metros lembrando que aquí humedad relativa es considerada entre 1500 metros en media y 5000 metros como esas nubes están más bajas aquí aparece prácticamente secos pero tiene un poco de nebulosidad más nubes bajas mismo raciocínio que puedo hacer aquí está todo seco pero cuando vejo la imagen de satélite aquí aquí está húmedo aquí lo menos en la altura de Buenos Aires aquí estamos de alguna forma porque son nubes más razas vamos ver aquí los otros índices por ejemplo el índice K y el sué el índice K acima de 35 vejam que está bastante climatológico está elevado acima de 35 en la área donde a gente está observando más humedad más nebulosidad y la lluvia y abajo de 30 donde prácticamente el bar está relativamente más seco el sué que de alguna forma mede el gradiente el diseñamiento horizontal y vertical entre 850 y 500 se observa de alguna forma para identificar la región baroclínica pero también depende del total total si el total total es superior a 49 ahí el sué se maximiza prácticamente independientemente de ter baroclínia o no por ejemplo aquí está con un sué elevado acima de casi 400 probablemente porque agua precipitada es muy elevada en esa región porque está llovendo está muy húmedo más que el sisalamiento porque prácticamente el sisalamiento en ese sector no era relevante era todo de noroeste no había sisalamiento horizontal ni muy vertical cuando vamos al vertical total también un vertical total que es medio gradiente vertical la temperatura entre 500 y 850 se ve en ese horario realmente no es tan significativo porque el aquecimiento diurno ocurre principalmente durante la tarde ahí la temperatura en 850 aumenta en 500 se mantiene constante entonces un vertical total aumenta solo vemos un vertical total elevado en la región cordillerana la cordillera que obviamente ayuda a estabilizar la parcela y en algunas áreas aquí del interior aquí del nordeste en función de que ya el mismo de mañana la temperatura en 850 bastante elevada en función de intensidad de la región solar por eso aparece un vertical total relativamente importante encima de 25 26 y un total totals encima de 45 en algunas áreas lembrando que total totals es la suma de un cross total más un vertical total un cross total prácticamente bastante bajo menor a 20 esas isolinas son de 20 alguna isolina de 25 aparece aquí cuando está en naranja pero como dije en ese horario no se ve bien claro no hay un aquecimiento muy fuerte entonces no se va a ver los índices no se ven destacados la misma cosa con un suéte perdón el CAP el CAP en energía potencial disponible también depende mucho de la temperatura de la superficie la temperatura de la superficie que aumenta conforme el aquecimiento diurno se observa eso más en el periodo de la tarde pero ya de mañana teníamos un CAP considerable por lo menos entre 500 en alguna sala aquí del interior de la región norte y nordeste y sobre el San Atlántico donde teníamos esa fuerte convección observada en la imagen del satélite y voy a mostrar aquí sólo para la gente ver en 850 en las próximas horas la previsión que ha visto hoy en la tarde continuamos deslocando un poco por eso tenemos toda esa área preferencial con lluvia en forma de pancadas vamos a ver los índices aquí tenemos los índices vean que está todo nublado el CAP ¿qué acontece? el lifting no aumenta mucho porque ya está nublado comparado con las 12 vean que no un aumento considerable del lifting porque está nublado ya prácticamente aquí en la comasada se ve que aumentó la intensidad la realidad disminuyó el lifting que sería aumentó la instabilidad cuando a gente ve el SWEET y el CAP también se ve un pequeño aumento que vean aquí en San Pablo y el vertical total también ¿por qué no aumentó? no aumentó justamente porque está nublado si está nublado no permite que la temperatura de la superficie aumente en consecuencia la temperatura en 850 no aumenta por eso el vertical total no aumenta aquí se aumentó en el interior ¿por qué? porque aquí de tarde la temperatura sube rápidamente la temperatura en 850 aumenta y en 500 se mantiene instable entonces el vertical total llega a 30 solo que como está seco en ese sector no llueve entonces hay que tener cuidado cuando la gente interpreta los índices de instabilidad está el vertical total está elevado o sea de un gradiente vertical que me mostra la instabilidad eso que está seco entonces no llueve por eso siempre tiene que analizar o sin esa instabilidad conjuntamente con la situación con la circulación atmosférica en los diferentes niveles les voy a mostrar aquí la previsión así de escala sinótica vamos a ver aquí o o o o o ya estamos con las 12 UTC un modelo GFS este sería el análisis que la gente ve aquí tenemos la altura de su potencial más una vez con vorticidad relativa en 500 vorticidad negativa en azul y positiva en vermelho y vemos los cabados que la gente ve ahora un cabado frontal, este que está aquí y ese que no es frontal más con un importante gradiente de altura de su potencial de alguna forma mostrando una intensa más importante baroclinía lembrando que estamos en la región sudeste y parte de la región centro-oeste entonces existe una baroclinía representada a través de ese gradiente de altura de su potencial esa crista anómala con un anticilón fechado en el centro de Chile que a gente había visto los dos sistemas de baja presión mencionados anteriormente ya no les ya vio vamos a ver aquí vamos a ver aquí la presión para hoy hoy anoche prácticamente vean que no ha se intensifica esa valla vean que ese cabado continúa se intensificando y aquí ese cabado parece ficou desprendido desfasado de ese otro que subió y se intensificó la crista continúa bastante importante que vean como continúa vindo indo desde el centro de Chile en dirección al océano atlántico sur ya comenzó a querer establecerse mejor el bloqueo esa crista anómala aquí con una baja anómala aquí aunque los ciclones vean que ya ganó más fuerza es inferior a 900 minivares 960 minivares aquí ya probablemente ya tiene características frontales voy a mostrar aquí con otra carta más fácil para ver el gradiente de temperatura aquí mejor temperatura vean como hoy a noche aquí llega a 996 milivares se intensificó aquí está el rejillo de la otra frente que estaba aquí entonces este sistema que está aquí ya la gente ve Word Value aparece un poco que tiene poco gradiente de Orvalho pero ya comienza a tener alguna característica más frontal aquí se ve un poco de adhesión fría aparece un pequeño sinal de un jato subtropical aquí se ve un gradiente de espessura ya se ve yo colocaría un sistema más o menos aquí aproximadamente aquí se ve un jato más o menos un jato subtropical aquí se ve un cavado en 250 atrás de ese sistema barroquínico y ese otro que ficou más desprendido para oeste aquí tenemos la convergencia de humedad más o menos más o menos el sistema está en dirección al océano Atlántico a la altura del Paraná más o menos no 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 barulquinia. Lembrando que son sistemas que son favorecidos por la advección de vorticidades en la troposfera media, en 500 minivares, vorticidades ciclónicas, o también por la intensificación de la lluvia en la región, que provoca una queda de presión en la superficie. A la gente ve aquí, no sé si vemos los ventos, da para apujar un sistema, pero no da para penetrar, está todo vento norte. Son sistemas que no llegan a ser muy fuertes, son extratropicales fracos, de hecho no tienen sinal de un jato polar, todos con el jato subtropical. A gente ve aquí, el polar está aquí. Importante mencionar esto, precisamente estos sistemas son más, en esa época de duano son más fracos, son extratropicales fracos y muchas veces son subtropicales, son quentes por bajos y relativamente fríos por encima. Entonces, aquí, voltamos aquí para Ollanoich, aquí ya podemos decir que se resta, o aquí ya, o la convergencia en los niveles baixos, en el 150 ya se establece, ven, la zona de convergencia en el Atlántico Sur, o la baixa aquí. En el 150 vemos a Alta Bolivia, continua deslocada, aparece ese cavado desprendido para oeste, y ese otro cavado asociado a ciclones que se formó aquí, un cavado nordeste, agua precipitada bien elevada, normal, climatologicamente, y ya organizada aquí acima de 50 milímetros, vean aquí, con un CAP ya acima de mil en algunos puntos, CAP son esas líneas en continuo. Entonces ya se comienza a observar la organización del sistema. Si vemos, vamos a ver, mañana, vean que el sistema se intensifica más, mañana y noche, vean que aquí ya está bien barroquínico, aquí se ve bien el ramo ocluso, el ramo frío y el ramo quente. Vamos a ver aquí de nuevo, mañana y mañana, vean que ese cavado continúa se amplificando e intensificando, ese ficou ainda desprendido y desfasado para oeste, pero de alguna forma continúa asegurando aquí a convergencia de masa, porque ese sistema continúa afectando a vorticidades ciclónicas, y de alguna forma mantiene un canal de humedadero organizado, vean que fica desprendido, mañana y noche, esa crista continúa intensa aquí, y eso va a provocar aumentos de temperatura máxima, principalmente, tiempo bom, sobre gran parte del centro de Argentina. En superficie vean como el sistema prácticamente se intensificó sobre el océano, mas nunca consigue atingir un ramo frío a costa del sudeste, vamos a mostrar aquí mejor esta carta, vamos a ver el sistema más fácil, esto sería, hoy a noche, a mañana de mañana, a mañana de noche, por ejemplo, aquí sería, perdón, a mañana de mañana, a mañana de noche, vean como si tuviese que colocar, vean que aquí aparece una crista, mas un ramo frío, vean, y le va para acá, para la costa de San Paulo, mas fica sobre el océano, no, continúa el aumento de oeste, no el oeste, entonces sería, sábado de tarde, sábado de noche, mas el sistema prácticamente avanza lentamente, con la acción fría, aquí ya está bien barroclínico, vean la acción fría, aquí tenemos Theta E, que me muestra de alguna forma, o gradiente, a diferencia de masas de ar, y aquí ya tenemos un jato, vean que un jato, abajo ya está, el sur del jato, atrás del jato significa que ya está en oclusión, ya está ocluso ese sistema, mas no conseguen entrar en cheio en la costa, fica más oceánico, si hay gente que continúa analizando, vamos continuar analizando aquí, o vean que inclusive las temperaturas aquí no caen prácticamente nada, aquí vamos a ver aquí ya domingo de mañana, domingo de mañana, domingo de tarde, aquí entra un poco más, vean que aquí sí entra un poco más, el vento de cuadrante sur, sudeste, aquí en la costa de San Pablo y del río, y eso puede provocar alguna lluvia un poco más importante, pero no hay gradiente muy significativo de temperatura, porque ya estamos en domingo de noche, ese sistema, por lo menos un gradiente de arvalo, llega hasta la costa sur del río, y mantendo la convergencia de masa, y el... al sacas, aquí se ve un gradiente de teta E, aquí ya aparece otra frente fría, más al sur, más lo que estoy hablando, esa baja y esa alta, de alguna forma configura un bloqueo, dando, segurando al sacas, vamos a voltar aquí a esta figura, de la sábado de la noche, continuamos aquí, o domingo, ve que en cabado este continúa, son dos cabados diferentes, este cabado va a ser el cabado que va a provocar a lluvia, prácticamente, y este puede influenciar, ese que llegó en cabado frontal, puede influenciar a costa sur de San Pablo, en función de los ventos marítimos, a partir de un domingo, como ya hablamos anteriormente, aquí aparece un poco de vento sur, aquí, pero está muy restrito, al océano ese sistema, aquí la convergencia continúa, en 5150 se ve, ese cabado continúa, desprendido para hoy, y aquí se ve el cabado frontal, ya indo para latitudes más altas, aquí prácticamente, no hay grandes mudanzas, esta divergencia, puede provocar bastante lluvia, también aquí en la región tropical, en la región norte, en la región norte, y parte del nordeste, pero vean que la alta de Bolivia, está bastante lluvia para el sur y el oeste, para el oeste principalmente, está más en el océano, pero vean que un canal de humedad persiste, aquí se ve una otra frente fría, que avanza en la segunda feira, segunda feira noche, un canal de humedad persiste, solo un poco, esta tercera feira de mañana, no, la baja continúa se deslocando lentamente, vean como ahí ya, la baja en 500 asociada, la muerte en 500 asociada, o sitio donde está tropical, prácticamente se afasta de la figura, y aquí vean como esa onda se amplifica, segunda de mañana, tiene un cabado fraco aquí, ahora aquí como se intensifica, segunda de tarde, y cuarta de tarde, o más un cabado que va, cuarta y quinta, vean como se fecha un cabado nuevo aquí, un centro sud del Brasil, y vemos que en superficie prácticamente no reflete, aparece aquí un cabado invertido, no llega a fechar una baja, o sea, tenemos un vórtice, sin refletir en superficie, esos son sistemas, que a gente conoce como, vallas desprendidas, o segregadas, o gotas frías, o cut of flow, podríamos decir, más al principio, esas sacas persisten, por lo menos, hasta segunda, terza, después comienza a se desconfigurar, a partir de la presencia, de ese sistema nuevo, si vemos 850, a gente vinha con una, aquí por ejemplo, domingo a noche, vemos con una, como la presencia aquí, bien marcada, aquí ya estamos, segunda, de mañana, y aquí tercera, ya comienza a aparecer, todo el viento norte, pero da para forzar un poco, inclusive aquí, terza, aquí ya no, aquí ya aparece la baja, pero tiene que ver, estas previsiones, aún tienen que acompañarse, vean como en los 150, también se amplifica ese cabado, aquí tenemos un cabado frontal, pero aquí tenemos otra baja, otro cabado que se amplifica, vean aquí, es la propia estabilidad atmosférica, que genera esa baja, solo voy a mostrar aquí, un pequeño producto, que tengo para identificar, es zona de convergencia, para fechar, aquí tenemos, solo para identificar, la baja de forma más fácil, aquí tenemos por ejemplo, superficie, así son las isóbaras, aguas precipitadas coloridas en azul, encima de 40 en azul escuro, y omega en 500, en amarelo, entonces vemos, hoy a noche, ya se ve bien, aquí el sistema, vamos ver la mañana, hola aquí, mañana a noche, sábado a noche, se ve bien organizado, omega con, el escuamiento de 250, y en la dirección, ese citrón que está bien, afastado de la costa, aquí ya estamos, en el domingo a noche, solo un poco, pero continúa más o menos, organizado ese canal de humedades, con esa alta aquí, que inhibe a función de nubes, aquí continúa, aquí sería segunda noche, pero ya ven esa frente, cuando ven una frente, del sur ya, ¿qué acontece? un jato de bajos niveles, que está direccionado para la saca, comienza a tener una concorrencia, y comienza a direccionarse en parte, para esa frente que vende del sur, pero aquí prácticamente ya se desconfiguró, ya aparece omega, aquí en gran parte del centro sur del Brasil, debido a ese vórtice que vimos en 500 milívares, entonces podemos decir que la saca puede ser, forzar, decir que hasta segunda feira da para mantela, según la previsión, y importante resaltar, la lluvia que va a tener sobre el San Pablo, en los próximos días, está asociada principalmente a Bocavado, en 500 que no tiene nada a ver, prácticamente con la frente, la frente va a contribuir, en el domingo, para aumentar un poco la convergencia, en la costa de San Pablo y del río, principalmente, que en función de esos eventos marítimos, eso puede provocar, claro, algunos volúmenes significativos de lluvia, yo no mostré aquí el campo de lluvia, pero puedo mostrar rápidamente aquí, solo para ver, un modelo, si coloca lluvia, entre sábado y noche, aquí, está viendo, domingo, entre domingo y domingo y noche, puede ser que esa lluvia se intensifique en función de un poco de vento aquí, de guardarante sur, sudeste, más también tiene ese acabado, tiene una contribución de varios factores, no puede ser adjudicar, apenas a ese sistema, que está bien retirado, bien retirado de la costa, y las temperaturas prácticamente no van a caír, así no, la masa a dar no va a mudar, va a caír la temperatura máxima, principalmente, porque va a llover, y porque va a ficar nublado, está bueno, pessoal, por cuanto a eso, yo fico aquí, si alguien quise hacer una pregunta, puede colocar aquí, aquí en YouTube, que voy a postar este video, un abrazo para todos, chau chau.